Música Allí viene tu bata Deja la pasada de largo Que sale acá a mí me he matado Que eres como el del viento tú que ir Que eres como el del viento ya tú Y yo como la tierra que no Sin amor y el viento Y tú ya no soy Mira que tanoso Que te traigo cinco y media De cinco reales que me doy No si nada Es bueno tú no O si no es nada Es bueno que te corre por la vena Hay en vez de sangre y veneno Me pasa a mí Yo me quisiéramos No ríe ui 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 Si que ya te vien No ya no Si que ya te vien No ya no Mis ojos hicieron Puedo verte Los tuyos no es mío Y ya no Marga Jamás te ve de que te hicieron Lo tuyo no es mío Y ya no Sé que te va a vender Hay solo por cincuenta pesos Que nadie te iba a querer Lo que tú quieras Lo que tú quieras Paso por lo que tú quieras Paso yo te quiero a ti Saludos cordiales queridos amigos Y sean bienvenidos a una nueva entrega Del podcast de Expo Flamenco Con esta bulería por Soleá Y algún apunte de Soleá Comenzamos con nuestro espacio de hoy Dedicado de nuevo a los archivos De la Bienal de Sevilla Luis El Zambo La autenticidad de la bulería corta Para escuchar de Jerez con los nudillos En un espectáculo que se tituló Jerez, la uva y el cante Y que contó con la dirección De Manuel Moreno Junquera Moraíto Celebrado en el Teatro Lope de Vega de Sevilla Un 18 de septiembre de 2010 Aquel espectáculo reunió un gran elenco Con Fernando de la Morena Juan Moneo el Torta Luis El Zambo que hemos escuchado Enrique Soto Manuela Méndez Jesús Méndez Mateo Soleá Y Juan de la Morena el cante Con las guitarras de Moraíto Manuel Parrilla Y Pepe el del Morao El otro día coincidí con Mateo Soleá En un acto Y entonces fue él Quien me dijo Pepe tú tendrías Esa cigirilla Que yo canté La uva y el cante En el espectáculo De Moraíto De la Bienal Y bueno Pues buscándosela Y para regalársela Y entonces fue cuando dije ¿Por qué no compartirlo Con toda la gran familia De Expo Flamenco Que nos unimos De todo el mundo Aquí en la causa De nuestro arte hondo Así que bueno Esta es la cigirilla Plena de tradición jerezana Pues aquí está Este documento Para todos los que nos siguen En Expo Flamenco Toda esta gran familia ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Siempre por la unión Siempre por los rincones Te encuentro llorando Que tú no tengas Que no tuvieras Libertad Mare En tu vida Si te llego Y barpago Vamos allá Ay, no te hablo en la vía No te vía Habla mal No te hablo en la vía No te vía Habla mal Ni tu Robita Ni tu Robita Primacología No se la va Para mal No te hablo en la vía No te vía hablar mal No te hablo en la vía 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 ¡Ay! ¿Con quién vi nadao? ¿Con quién vi nadao? Mi desgracia muy grande ¿Con quién vi nadao? ¡Con una hija de una maldita madre! ¡Harta de ir rojao y desgracia muy grande ¿Con quién vi nadao? ¡Vamos allá, Pepe! ¡Vamos allá, Pepe! ¡Vamos allá, Pepe! ¡Vamos allá, Pepe! ¡Hole! ¡Vamos allá, Pepe! 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 Vamos a disfrutar, por tanto, de estos archivos históricos de la Bienal de Sevilla de un 18 de septiembre de 2010 ¡Vamos allá, Pepe! ¡Vamos allá, Pepe! ¡Vamos allá, Pepe! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video